La Caiga Fíjate en detalles, te vas a perder La nueve y se ha vuelto un jaleo No quiere a que baile, ya lo quiere mover La tengo adicta a mi meneo Tengo a toda esta gente escuchándome Adictos a mi taraleo No querían que entre, pero me colé Ya se les acabó el recreo No me ven, creen que no les veo Soy yo hasta que el abuelo Deje su juego, entré en mi juego Pa' mí eso no es nada nuevo Lo dije una vez, ni llanto ni ruego Como un chase voy a fuego A Aaron case hay que coger riesgo Entonces yo les digo a Broke, let's go Let's go, let's do it Confía en mí, verás qué sucede Vengo a bajarlos de la nube Quieren de mí, a la vez les duele Clican a mis vídeos del youtuber Yo sé que están frustrados con la nueve Saben que vengo más fresco que nieve No hay ninguno que me lo niegue Fíjate en detalles te vas a perder La nueve se ha vuelto un jaleo No quiere a que baile, ya lo quiere mover La tengo adicta a mi meneo Tengo a toda esta gente escuchándome Adictos a mi tarareo No querían que entre, pero me colé Ya se les acabó el recreo Yo no voy a estar en verdad, no la es Aquí no hay teatreros The over side, the over side Vamos a ser sinceros Si no veo, no creo Ya me siento como ciego Cuando odio una les llego Dónde están los que me quieren, los que me odian Casi no puedo diferenciar Toca lidiar con la falsedad Del sur de la capital Luego dicen que yo ando raro Y son ellos que no andan igual Yo creo que algo va mal Son sosos, les he echado sal Yo tengo una fórmula nueva Ya lo dejo polo como hasta el percal Ahora todos hablan de fiscal Ahora todos hablan de taparse Ahora todos hablan de metal Creo que deberían retirarse Van disfrazas, esto no es carnaval Armando no pueden, soy la cabra Rimando inventan palabras Vengo a bajaros de la parra Soy un mambazo flow etarra Menos como la barra de pan Cuántas perras han sacado barras Y aún así no pueden con la can Fíjate en detalles, te vas a perder En la nueve se ha vuelto un jaleo No quiere a qué baile, ya lo quiere mover La tengo adicta, mi meneo Tengo a toda esta gente escuchándome Adictos a mi tarareo No querían que entre, pero me colé Ya se les acabó el recreo Fíjate en detalles, te vas a perder En la nueve se ha vuelto un jaleo No quiere a qué baile, ya lo quiere mover La tengo adicta, mi meneo Tengo a toda esta gente escuchándome Adictos a mi tarareo No querían que entre, pero me colé Ya se les acabó el recreo No quiere a mí, ya sabemos Gracias por ver el video